Hola a todos mis QueerStars en un nuevo video rolos y estamos en la Domi y ya han sacado una super actualización han sacado un barco que cuesta 2.500 bucks, osea que está bastante bien y luego han sacado un pack que cuesta 800 rubus en el que han sacado 3 coches bueno a ver, es caro no? pero el anterior pack de coches y de caravanas uy de caravanas, de carrozas, costaba como unos 1.200, 1.250 por ahí, osea que comparada con eso pues está bastante bien a ver, vamos a salir de mi casa a ver si están por aquí fuera, que no los he visto pero, ah mira son esos, a ver pues vamos a verlos ey, ey este me mola eh, este se parece al coche de Batman no? gírese, son un poquito raros eh, pero están curiosos este uy, este si no me gusta eh, a ver están bien, vamos a comprarnos este super pack que cuesta 800 rubus, pero bueno y aquí bien, bien bien aquí vehículos, mira pues son estos 3, vale? son todos legendarios el acerito este se llama burbuja, el rosa se llama magical girl car y luego coche de tronco de ala ok vale pues vamos a ver el de burbuja a ver uy, cacho coche no? uuuu, oye pues es rápido oye han quitado el otro pack de coches y no? ah no, 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 sigue ey, pues es bastante rápido eh es bastante rápido me gusta eh, me gusta, me gusta el de burbuja, todo lo que es mi favorito eh yo creo que es mi favorito, no sé, no sé vale pues vamos a ver el rosita ahí está, uy, ah que tenía un lazo pues no lo he visto eh se, no lo he visto a ver uuuu son bastante rápidos la verdad a ver, yo no sé si el anterior pack de coches eran tan rápidos pero bueno, yo se los veo bastante rápidos uy, rápidos eh o sea que, que buena no? tan mal y luego tendríamos el coche de tronco de ala, vale? vamos a equiparlo vamos que para mi es el coche de vamos pero bueno como lo quieran llamar uy, si que es largo no? este si que es largo y pues es bastante rápido la verdad también si, si esta guay solo creo que se temblan un poquito no? o soy yo es que no sé a mi me parece eso pero bueno eh esta guay eh esta bastante, bastante guay pues me ha gustado bastante el pack esta muy bien eh muy bien os recomiendo bastante o sea que si tenéis 800 rojos si queréis compraros este pack pues yo lo recomiendo vale y aquí sale a la lancha que cuesta 2500 vamos iba a decir no bags y vamos a comprar un line rojo venga ok y se puede poner la tierra no, no cago no te deja ah pues si te voy a poner el agua ok pues vamos a verla aquí en el agua vale vamos a ver que tal está viendo ahí aquí para a mi está chulo eh la verdad es que se necesitaba un vehículo acuático entonces ¿sabéis lo que podrían haber sacado? un transforme que sería ese para la tierra y para el mar no sé no estaría mal aunque es un poquito lento un poquito un poquito un poquito un poquito lento pero bueno está bastante bien eh eso sí lo de los transformes es una buena idea es muy buena idea mira en rojo le guía muy bien eh esto para hacer roleplays y da está guay está guay antes de que te vas yo que sé de excursión pues por aquí por Adonmi yo que sé que no vives en Adonmi vives en el vecindario que a ver mira una historia pues vives en el vecindario que eso pues es un pueblo que estaba fuera de Adonmi y luego pues dices pues vamos a hacer una excursión a Adonmi y vas y alquilas una lanza no son más rotos sí la verdad aunque eso sí lo veo un poquito lento poquito y poquito y eso sí lo han hecho bien eh porque no funciona fuera de la mano está bien está muy chulo pues me gustan muchísimo los coches y la lanza y yo creo que no ha sacado nada más eh no no porque antes se enviaban a la tienda del coche por si había alguno y no hay nada o sea que esto es todo y bueno pues a que os haya gustado déjate un like y os vemos esta semana adiós diau chau 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 Gracias por ver el video.